Muy bien, y en esta tarde nos encontramos en la Jefatura Departamental Colón con el subjefe. Subjefe, bueno, un fin de semana agitado en cuanto a accidentes hablamos, pero también noticias positivas en cuanto a recuperación de elementos. Sí, efectivamente, buenas tardes. Primero, buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Sí, el tema del accidente de tránsito es algo de rutina, principalmente todos los días tenemos un accidente, generalmente son todos con lesiones leves, salvo, bueno, lamentablemente el día jueves, en horas de la noche, alrededor de las 23 horas, a 2 kilómetros del acceso este del pueblo de Cacés, camino de tierra, una motocicleta que se conducía de oeste a este, modelo 110, colisionó contra un camión que estaba estacionado. En el motovéhicle iban dos ocupantes, un joven de 19 años y otro joven de 16 años era el acompañante. El conductor falleció, ¿no?, producto del impacto y el acompañante, bueno, fue llevado por sus familiares en primera instancia al hospital de Villa Liza y debido a las lesiones fue trasladado al hospital de San Benjamín de esta localidad. Bien, jefe, en este caso, bueno, también se habla de que, bueno, las consecuencias habrían sido por, bueno, falta de luz quizás en el vehículo de menor porte, falta de señalización en el de mayor. El camión estaba estacionado y el tema del vehículo de menor porte sí tenía escasa iluminación, pero bueno, tenemos que entender que zona rural, zona oscura, poco traseúnte, hay que dar gracias a Dios que justo pasaba por el lugar un parroquiano de la zona que se percató del accidente, ¿no?, y dio los primeros auxilios principalmente a la persona lesionada. Bien, jefe, ¿y también accidentes en la ciudad de San José? Sí, hemos tenido el día viernes, en hora del mediodía, un accidente de tránsito en calle Estrada y 2 de abril, colisionó en un automóvil Ford Focus, era guiado por un masculino de 48 años, era acompañado por una persona de sexo femenino de la misma edad, colisionó contra un vehículo Renault 12 que iba conducido por una joven de 31 años y iba acompañada por otras dos ciudadanas, producto del impacto la ciudadana que guiaba el Renault 12 terminó con lesiones de carácter grave. Después, el día sábado a las 6 de la mañana en la autovía Gervasio-Artiga hubo un despiste, un vehículo Volkswagen que estaba al costado de la ruta, ¿no?, tenía signos de que presentaba, estaba involucrado en un siniestro vial, y bueno, al ser consultado había perdido el control del rodado y colisionó contra el guarday. Hubo solamente daños materiales, no hubo personas lesionadas. Y el día domingo, bueno, en la zona del Brillante, San José, hubo una colisión en horas de la tarde en calle Juan Manuel de Rosa y Doctor Robar, un tractor de gran porte que era conducido por un individuo de 49 años, colisionó con un Chevrolet Mar Corsa, el cual estaba estacionado, que era propiedad de un ciudadano de 36 años. No hubo personas lesionadas y daños materiales. Claro, eso es lo que estábamos también viendo un poquito acerca de este tema, ¿no?, subjefe, sobre, bueno, que habría alguien que estaría manejando la máquina de la municipalidad y, bueno, por cuestiones quizás de falta de desconocimiento, bueno, habría impactado con este vehículo. Sí, efectivamente, por alguna mala maniobra, digamos, que colisionó el vehículo. ¿Qué fue detención? Hemos tenido tres detenciones en cuanto a la vía judicial, ya sea por delitos de hurto o por violencia de género. Después hemos tenido dos contraventores por ebriedad y desorden, artículos 41 y 43 de la ley 3815. Se han identificado 16 personas, se procedió al secuestro de cuatro vehículos, 10 motos en todo el departamento y, bueno, se trabaja en forma conjunta siempre los fines de semana con inspección de tránsito. Así que no hemos tenido mayor inconveniente en esos temas. Bien, subjefe, ¿fútbol departamental, todo tranquilo? Sí, lo que respecta al fútbol de la Liga Colonense no hubo ningún tipo de novedad, así que se desarrolló con normalidad todo el evento, ¿no? Así también la fiesta de Preya Tai en el departamento en la ciudad de Ubajay, también estuvo tranquilo, no hubo ningún tipo de novedad. Jefe, ¿novedades con el caso Campodónico? Está superditado la causa, ¿no? La exposición de la Fiscalía en turno se encuentra, bueno, alojado en esta Jefatura Departamental hasta ultimar el detalle en lo que es materia de medidas procesales, ¿no? Posteriormente, bueno, pasado cierto determinado tiempo será trasladado a la unidad penal que determine la justicia, ¿no? Bien, ingresamos aquí a la Jefatura justamente y, bueno, estábamos viendo que se están realizando obras también en cuanto a pintura. Sí, se están haciendo mantenimiento general en lo que respecta a Jefatura Departamental y, bueno, también se están realizando distintas obras en distintas dependencias de lo que es el departamento. Bien, Subjefe, una última pregunta y viajamos un poquito en el tiempo. ¿Qué ha sucedido con esta señora que había producido algún que otro disturbio en el shopping de Colón que sería de, según los medios, sería de procedencia uruguaya ya que hubo roturas en el shopping? ¿Qué se sabe de este caso? ¿Cómo continúa la causa? Y la causa está en trámite en la Fiscalía local, ¿no? Está superditada la causa y, bueno, en cuanto a novedades al respecto lo puede dar solamente la Fiscalía, ¿no? Interviviente. Muchísimas gracias por estos minutos. No, gracias a usted. Que tenga buenas tardes.